qué tal amigos saludos hoy quiero compartir con ustedes en este vídeo lo importante que es usar limpiador de inyectores en nuestro vehículo por lo menos cada seis meses ya que la gasolina pues trae mucha basura y esto lo que hace es destruir toda esa basura que está dentro de nuestro tanque en el filtro de gasolina y los inyectores pues limpia todo lo que es desde el tanque hasta los inyectores porque pues esto se lo estamos agregando en el tanque de la gasolina y una vez que prendes tu carro este químico ya está pasando por todo eso filtro de gasolina hasta llegar a los inyectores y lo que hace pues es destruir toda la suciedad que hay este ya ya sea dentro del tanque en el filtro de la gasolina y hasta los inyectores como pueden ver este es un una la boquilla de un inyector y así está trabajando un representa aquí un inyector sucio trabaja muy muy poquito a un 30% me imagino más o menos es excelente y una vez que le agreguemos el botecito este va a trabajar ya al 100% que representa aquí verdad el after que es el después pero con agregar este botecito no quiere decir que mágicamente va este a trabajar verdad bien pues tal vez necesitas echarle una unos dos tres veces el botecito y pues poco a poco va a ir va a ir mejorando va a ir quemando toda la basura que tiene dentro la línea de la gasolina el tanque de gasolina pues se va a ir destruyendo y pues básicamente pues también nos ayuda como vieron aquí para limpiar los inyectores para limpiar el filtro de la gasolina y para limpiar toda la cosa mala que haya dentro del dentro del tanque y pues una vez teniendo todo eso limpio nos vamos a vamos a estar previniendo fallas en nuestro vehículo como que se te quiera apagar posiblemente los rpm que estén para arriba y para abajo al momento de que aceleras también tu carro va a responder como es pues va a mejorar mucho lo que es al momento de acelerar no se te va a querer apagar pues básicamente es eso que no haya que no haya problemas al al este en todo lo que es el conducto de la gasolina hasta llegar a los inyectores porque si tenemos unos inyectores buenos pues va a haber presión de gasolina buena va a estar todo bien y pues va a trabajar tu vehículo pues no digamos al 100% pero va a estar trabajando bien como debe de ser y pues bueno amigos esto realmente pues va en el tanque de la gasolina le voy a agregar todo este frasquito como pueden ver ahorita voy a abrir el switch para que vean el tanque tiene que estar por lo menos a tres cuartos aquí tengo yo tres cuartos ahorita de gasolina entonces le voy a agregar este no puede tener no puede tener poquita gasolina tiene que tener por lo menos tres cuartos o lleno o más lo puedes traer lleno y se lo agrega si no pasa nada y pues bueno entonces lo que yo voy a hacer ahorita es una vez que lo estaba desconectando el cargador voy a agregar este este botecito a mi tanque de gasolina bien simple ahora si aquí voy ahora si lo cerramos y pues así de fácil amigos eso es bien simple algo que que este como les digo posiblemente no les trabaje no les empiece a trabajar al momento pero pues con el tiempo vamos a evitar este tipo de problemas de que nos falle al momento de acelerar o que nos vibre el motor o algo por un inyector tapado perdida de potencia entonces hay muchos beneficios que trae el usar este tipo de aditivos yo normalmente uso este la marca lucas o el sifoam ese es el que yo uso por lo menos cada seis meses y pues hasta ahorita no he tenido ningún problema la verdad con ese tipo de cosas de un inyector tapado filtro de la gasolina tapado pues nada amigos entonces pues yo les aconsejo que le echen un botecito de estos cada seis meses o si pueden cada cuatro depende como este tu vehículo si nunca lo has hecho pues si hazlo por lo menos cada tres meses así por lo menos unas dos veces o tres veces seguidas de cada tres meses verdad entonces pues nada cuídense y pues espero y este video les ayude un poquito gracias